En este día tan importante y especial, queremos festejar contigo nuestro programa de aniversario, Gran Especial Trendiando. Bueno, hoy es un día muy especial, todos los días después de Tenemos Que Hablar, viene Trendiando, y ahí nos encontramos con Cristian, María de los Ángeles y Natasa. Hoy cumplen un año, felicitaciones, y tenemos a Cristian aquí. Nos estamos uniendo nuevamente, como ya lo hemos hecho en el pasado. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el recibimiento, estamos cumpliendo un año, bueno, tú ya sabes lo que se siente cumplir un año de programa y muchos más, así que estamos felices y bueno, rico estar aquí con la familia y celebrando contigo. Toda la gente quiere saber una cosa, porque tú estás ahí entre dos mujeres, candentes, latinas, intensas, bellas, chistosas. ¿Cómo ha sido para ti compartir set con ellas dos? Mira, la verdad es, compartir con ellas dos es maravilloso, porque por un lado, digo, tienes a Natasa que son dos personalidades totalmente diferentes, pero tú sabes que las mujeres cuando se juntan, no, 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 yo creo que se les quitan conmigo de lo que les hacen en su casa a los maridos. No, 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 no es cierto. Oye, pues yo no, la verdad, yo creo que eso es lo más interesante y lo más padre del programa, que es esta unión de personalidades que somos totalmente diferentes y totalmente locos y reverentes. Yo creo que eso es lo que le da la personalidad al show y lo hace auténtico, único, así como tu programa. Yo veo también que han hecho una exploración muy interesante de lo que Miami tiene que ofrecer. ¿Qué has aprendido de la ciudad en este periodo de tiempo? Bueno, ¿qué he aprendido? Mira, con Trendeando yo creo que he aprendido muchísimas cosas, sobre todo, bueno, como tú sabes, yo vivo en Miami desde hace muchísimos años, como que yo estaba muy actualizado con lo que era la vida mayambense, por decirlo de una manera, ya sabes, mayámica, cósmica, los artistas, la celebridad, los red carpets, la moda, pero a mí creo que me faltaba ese acercamiento, por ejemplo, con nuestros países como con Colombia, con esas raíces que a mí me hacían falta. Entonces creo que ha sido muy interesante para mí, yo he aprendido muchísimo porque a través de Natasha siempre como que nos lleva a través de ese recorrido y nos hace integrarnos más y conocer y sentirnos más orgullosos de, pues también de, yo soy mitad colombiano, Pocho, también. Sí, 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 en el mercado de la colombiana nos enteramos de hacer tarde. Ya aprendí a bailar, a comer arepa, entonces eso es muy interesante, la verdad. Ha sido una aventura bastante interesante para todos nosotros también, como audiencia, como colegas, así que aparte tenemos que dar felicitaciones, que vengan muchos años más de Trendeando y cuando regreses a Nueva York, aquí te esperamos. Así es, bueno, pues nada, yo nada les quiero decir, no se pierdan Trendeando, se está poniendo mejor, vienen muchos cambios, vienen muchas cosas diferentes, nuevas, el saborcito y el picante, eso va a estar siempre porque estamos nosotros y eso no se lo puede quitar nadie. Muchísimas gracias, Pocho, de verdad, gracias por hacerme sentir como en casa. Esta es tu casa. Muchísimas gracias.